Estamos acá porque hace más de 23, 24 años tenemos una ley que es anticonstitucional. Tenemos una ley que es inferior a la carta magna del país y en los artículos 5 y 14 lo que sería el cultivo y la tenencia simple nos afecta, nos criminalizan, nos estigmatizan y el problema es que estamos amparados por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Nuestras acciones privadas quedan excesas de los magistrados. Y la lucha está todos los días, este es el momento en que nos juntamos todos pero tenemos actividades todo el tiempo, hemos organizado jornadas medicinales en el Congreso y en la Legislatura, nos han abierto las puertas, hemos hecho jornadas en universidades, hemos hecho un montón de cosas que han servido para informar y para enriquecer un poco el conocimiento del pueblo. Estamos en un punto, si yo podría definirlo periodísticamente o intelectualmente o socialmente, buenísimo, porque creo que estamos muy cerca del cambio, pero cerca del cambio significa que no llegó el cambio, con lo cual la ley vigente sigue metiendo gente en cana por tener un borro, con lo cual estamos muy cerquita de poder cambiar, pero es lo peor, no lo cambiamos. Entonces, por eso la gente siente que el dulce está muy cerca, pero no llega. Yo creo que hace falta mucha voluntad de todos los que estamos aquí para lograr ese cambio. El cambio es, a ver, que no hayas detenido por una elección de consumo. La Constitución lo dice, si vos tomás vino no pasa nada, si fumás marihuana vas preso. Es decir, la elección de consumo, la acción privada de los hombres no está sujeta a que la justicia los regule. Y eso es lo que se pide, acciones individuales no punibles. Que la decisión de tener marihuana o tener una droga para consumir no sea punida. Eso no significa ni liberalizar el consumo, como no es en el alcohol. A ver, el alcohol, vos sabés que metódicamente un vaso de vino te hace bien, tres botellas te dejan tirado. Entonces, nadie habla de un consumo desmedido, sino de la acción de consumo. Comprendemos que las personas, por un lado, tienen el derecho, o deberían tener el derecho de ejercer con libertad sobre su propio cuerpo. Queremos que se detengan, se terminen las detenciones por cultivo, porque son los perejiles a los que detienen o a los que allanan. También creemos que dentro de la regulación deben tener en consideración los clubes sociales de cultivo sin fines de lucro. Y también el acceso seguro a un precio razonable y accesible para la gente que simplemente quiera consumir cannabis, ya sea como paliativo del dolor o simplemente por utilizar su derecho a la libertad. Después de 10 años, en la que la primera reunión eran 200 personas en el planetario, hoy 150.000 personas hablan de que este es un reclamo social genuino, donde habemos pocos referentes políticos, hay que decirlo. Por eso, llamo a la atención a mis compañeros y compañeras de la clase política de que hay que estar acompañando un sector que evidentemente reclama la profundización de la democracia, reclama igualdad, reclama ser reconocidos en un derecho que es no ser perseguidos por la justicia, salvo que estén cometiendo un delito. Hoy la Policía Federal, cumpliendo con la ley, tiene un detenido por hora en todo el país. Es una barbaridad, es una dilapidación de recursos en seguridad y en justicia, que son dos grandes reclamos sociales.